¿Qué es el Coro Municipal de Dinahuapi? Es un coro que apunta siempre al trabajo netamente social, no es un coro que apunte a excelencias quitando a nadie, sino pudiendo hacer un trabajo para toda la comunidad, para el que quiera estar y el que quiera ingresar. Ahora, contentos porque próximamente vamos a estar yendo a Viedma, hemos sido invitados por la Coral de Río Negro, que funciona dentro de la Universidad de Río Negro. Así que ahí vamos a estar el día 23, a las 9 de la noche, en un encuentro coral con la Coral de Río Negro y con el coro armonicanto de Santa Fe. Es una actividad muy linda para nosotros, fue nuestra primera salida desde acá de la zona. Así que, bueno, muy entusiasmados y con muchas expectativas. Es un grupo de casi 40 personas que va a viajar hacia la ciudad de Viedma, con todo lo que es el esfuerzo del viaje, que gracias a Dios tiene mucho apoyo por parte del municipio, lo cual nos ha facilitado que nosotros podamos viajar. Así que, contentos y entusiasmados. Actividades acá, ahora, el nacimiento del Coro de Niños, del Coro Municipal de Niños, que va a funcionar los días sábados en el Zoom. Acá de Inahuapi, eso está también con mucha idea de llevarlo hacia adelante, de poder que crezca, es una actividad muy linda. Y un ensamble de instrumentos, en este momento cuenta con 16 instrumentos, que va a funcionar en modo orquesta, que también es algo bastante novedoso. Y, bueno, que también nos tiene muy entusiasmados para ver hasta dónde crece, cómo lo vamos a ir llevando. Son todas actividades muy nuevas, que, bueno, nada, ojalá que crezcan y que tengan pegada acá en la zona. Lo que estamos haciendo es juntar todo lo que hay, hacer una línea cero y poder arrancar para que, nada, entre todos juntos podamos crecer. El Dinahuapi es un lugar con 4.500 habitantes. Si pusiéramos demasiadas restricciones, esto achicaría muchísimo los cupos. Y la idea es otra, la idea es que nos podamos juntar, irlo formando, irlo haciendo. Primero, desde el lado de la parte humana de la juntada, de hacernos amigos, y después de darle determinada excelencia para poder demostrar que se puede, que se puede crecer y que se arranca de cero, no hay problema. El coro ensaya los días martes y los días jueves, de 20 a 22 horas, en el Zoom de Dinahuapi, esto queda en la calle Los Notros, 555.